Hola, mi nombre es María Teresa Palacio, vivo en la ciudad de Boston, en Massachusetts, y soy bibliotecaria. Estoy aquí conociendo al Dr. Juan Carlos Cóngora, he decidido operarme con él. Sufro de algunas enfermedades, ahora más reciente con diabetes, y siempre he batallado mi peso, y ya quiero de una vez por todas esta herramienta para que me ayude a bajar de peso y a mejorarme de esas enfermedades, y sentirme mejor, y poder vivir una vida activa y sana. Hola, mi nombre es Gonzalo Palacio, esposo de Medellín, también vivo en Boston. Decidimos y escogimos venir aquí a Medellín a hacernos la cirugía bariátrica con el Dr. Cóngora, y hemos quedado impresionados. El Dr. nos ha explicado todo completamente, nos ha quitado las dudas, y estoy súper emocionado y tranquilo, y sé que esta es la mejor decisión que hemos hecho. ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina? Gracias por ver el video